Buenos días. A ver, bueno, se ha recuperado. Yo creo que no se llega a perder del todo. Lo que pasa es que esto va por rachas y hace poco tuvimos la mala. Hemos sido capaces de darle la vuelta y somos otra vez equipo que transmite la emoción y la ilusión y esa comunión que hay entre afición y equipo se ve. Y entonces, pues bueno, estamos otra vez ilusionados, estamos practicando nuestro juego, somos ese equipo intenso y con muchas ganas de que llegue este partido. ¿Es un partido clave para ser esta plaza? A ver, es clave, pero no es fundamental. Al final tenemos cinco finales porque tú ganas este y pinchas los cuatro siguientes y esta fuera. Entonces, bueno, al final es un partido muy importante en el que tenemos todos muchas ganas. Sabemos que si ganamos, pues ampliamos la distancia y lo afrontamos con muchísimas ganas, como te digo. Ahora vamos a preparar el partido y con muchas ganas de que llegue el sábado. Para mí no puede ser un golpe de moral para los jefes, también al contrario, para el cartagena. Si tú le ganas, pues ellos piden opción. Sí, claro. Al final, si tú le ganas, como he dicho, amplías la distancia. Pero si ellos te ganan, pues se ponen por delante. Entonces va a ser un partido a cara de perro, de tú a tú. El que menos fallos cometa se lo va a llevar. Y bueno, pues como te digo, con muchísimas ganas vamos a prepararlo y afrontarlo de la mejor manera posible. Buen día, Antonio. Buenos días. Ayer nos decía Boyomo que presión ninguna. Que presión la tienen los demás. ¿Qué tal ha hecho los deberes y que está disfrutando? Totalmente de acuerdo con Enzo. Nosotros hicimos los deberes, los 50 puntos a falta de, no sé si fueron 10, 12 jornadas. Y ahora estamos disfrutando. Creo que queda lo más bonito de la competición y qué mejor manera de afrontarlo que estando allá arriba. Es que es bonito. Como te he dicho, la comunión que hay con la afición es increíble. Y vamos a intentar brindarle las mayores victorias posibles de aquí hasta el final. El partido del sábado está monopolizando la actualidad de la ciudad durante estos días y lo que queda. Se están agotando las entradas. Parece que la respuesta de ambas aficiones, sobre todo a la edad, porque es la que nos interesa, va a ser espectacular. Sí. Como te digo, la comunión que hay entre afición y equipo se ve, es visible. Entonces, la afición está respondiendo. Siempre, como el míster lo llama a los locos, se nota en cada partido. A nosotros nos llena de fuerza, de ilusión también. Y me acaban de decir que se puede colgar el cartel de no hay entradas. O sea, que no hay palabras para eso. O sea, va a haber un ambiente increíble y nosotros vamos a intentar darle esa ilusión y esa emoción a la afición. Cuando al partido decías, estáis hablando o hablabas de ganar uno o ganar el otro, pero en ahora tiene el comodín del empate. Que aún sigue sirviendo, no sería lo mejor, pero sigue sirviendo para mantener esa distancia respecto al Cartagena. Y además, se enfrentan todos los de arriba entre ellos, menos un mundo cortivo a las palmas. Que también se podría recortar puntos a los que hay por el lado. Sí, a ver, el empate también nos vale, pero lo que pasa es que nosotros no sabemos salir a empatar. O sea, nosotros vamos a salir a ganar como todos los partidos. Yo siempre he dicho que si sales a empatar, pierdes. Entonces, bueno, si no nos vamos a salir a ganar con nuestras armas, con nuestro trabajo que vamos a hacer durante la semana. Y ojalá podamos ganar. Los de arriba, a ver, yo siempre he dicho que son unos leones. Se enfrentan entre ellos, sí, pero nosotros tenemos al séptimo a dos puntos. Y tenemos que intentar sacarle la mayor ventaja posible. Y vamos a pelear hasta el final porque así sea. No había visto que había entrado Juanma y lo tengo, es un fenómeno. Ahora está marcando goles, ojalá siga, que nos ayude hasta el final. Y si llega a los 10-15 goles, yo le beso la cara. Así que siga, que siga así y que al final nos va a ayudar. ¿Qué partido volantea sobre la mesa? Están siendo los dos seguidos más atrevidos, más dinámicos, más alegres de toda la carrera. Pero parece un partido de tiempo, ¿crees que se va a ser el guión? O por el contrario, ¿qué va a ser el respeto a la que recuéramos un poquito? Pues no lo sé, si te soy sincero, no lo sé. Lo hemos hablado también entre los compañeros. Va a ser un partido a cara de perro. Creo que puede ser que ellos, como necesitan la victoria para pasarnos, puede ser que ellos se abran un poquito más, no lo sé. Vamos a intentar planearlo como nos diga el cuerpo técnico. Vamos a intentar machacar sus puntos débiles. Y a partir de ahí nosotros practican nuestro juego. Nuestro juego vertical, nuestro juego con emoción, nuestro juego con intensidad. Intentar hacerle, como te digo, el máximo daño posible. Sí, sobre todo yo lo veo más que recortar a los de arriba, lo veo sacar distancia con el séptimo. Como te digo, nuestro objetivo era los 50 puntos, lo hemos conseguido y creo que nuestro objetivo ahora es afianzar la sexta plaza. Mirar a los de arriba creo que ahora mismo es demasiado. Nosotros tenemos al séptimo, como he dicho, a dos puntos. Tenemos el enfrentamiento directo contra ellos. Vamos a intentar ganarles y abrir un poquito esa distancia. Que no puede ser, pues seguiremos peleando, pero ojalá abramos la distancia un poquito más. ¿Has analizado a la cartagena en un punto que se cae más en cuenta que otro? No sé si el tema de los tuyos, la puerta que se hace aquí. ¿Tiene una escrita grabada o lo del clásico? Sí, sí. Tiene un equipazo y tiene también un pedazo de entrenador. Yo lo tuve en el Numancia y sé cómo trabaja. Es un equipo que sabe a lo que juega, que no le teme a nadie, no teme al rival. Y tiene esas ideas muy claras, al igual que nosotros. Creo que va a ser un partido muy bonito y con muchas ganas de que llegue. ¿Sueña a estudiar con la primera división? A ver, sí. Todo futbolista sueña jugar en la primera división española. Tanto como yo, como todos mis compañeros. Pero como te digo, cartagena y a ver lo que viene después. Gracias. 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 Gracias.